Ahora sí, a todos, muy buenos días. Gracias Facebook Live y gracias Instagram por estar aquí. A todos los que están escuchando y meditando conmigo en cualquiera de las dos plataformas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Mar del Cerro, soy guía de meditación y health coach, o como me gusta llamarme, coach de bienestar. Y el día de hoy vamos a hacer una meditación para conectar con tu niño interior. Así que siéntate en una silla, pies en el piso, manos sobre tus rodillas, palmas hacia arriba. Se termina el mes de abril y vamos a cerrarlo conectando con tu niño interior, conectando con esa energía infantil que tanto nos ayuda, que tanto nos sirve, que tanto nos da y nos enseña. Para comenzar vamos a tomar tres respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala. Inhala, exhala, regresa a respirar normal, sin forzar tu respiración. Vamos a hacer un rápido escaneo corporal, revisa tus pies, suelta la tensión de tus piernas, tu cadera, tu estómago, tu pecho, tus brazos, tu cuello, tu cara, tu cabeza. De pies a cabeza y de cabeza a pies estás completamente relajado y suelto. No hay nada más que hacer, no hay nada que sentir ni experimentar. Aquí y ahora solo hay relajación, solo hay calma, solo hay paz. Trae frente a ti a tu yo de ocho años. Va a ser fácil para muchos traerlo ya que estuvimos posteando fotos de cuando éramos chiquitos hace unos días. Trae a ese niño, a esa niña, frente a ti. Invítalo a sentarse. Ofrécele agua. Como si estuvieras invitando a cualquier otro niño, a tu hijo, sobrino, primo. Trátalo como cualquier otro niño, con amor, con paciencia. Siéntalo frente a ti y preséntate. Cuéntale cómo estás, cómo te sientes. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Si sigues con tus amigos de antes o cambiaste de amigos. Si vives con tus papás o te casaste y ya tienes hijos, cuéntale. A tu niño interior, a tu pequeño. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu vida en este momento? Platícale si te siguen gustando los mismos dulces. Si encontraste alguna comida que te gustaba antes que ya no te gusta. O al revés. Algo que no te gustaba. Que ahora te gusta mucho. Observa a este niño. Observa a tu niño interior, a tu yo de ocho años. Velo cómo es, cómo está, cómo se siente. ¿Te dirías a este pequeño que no pertenece? Que no es amado. Que no es suficiente. Recuerda la primera vez que te sentiste así. Que te sentiste que no era suficiente. Que no pertenecías. Y explícale con todo el amor que todo va a estar bien. Que hoy, que aquí y ahora, estás conectando con él. Estás meditando. Todo funciona. Todo sale. Cuéntale de tus amigos, de tu pareja, de tus éxitos, de tus fracasos. Explícale con amor y con paciencia, cómo todo se resuelve. Cómo ese miedo que tenías a los ocho se disuelve. Te emociona ahora. Cómo has encontrado herramientas para conectar con él. Y conectar con muchas otras cosas. Conectar contigo. Por último, dale a este pequeño un abrazo enorme. Como se lo darías a tu hijo todas las mañanas, date a ti, de ocho años, un abrazo. Obsérvate abrazándolo, dándole amor, dándole un apapacho. De nuevo, cuéntale que todo va a estar bien. Que todos sus miedos se resuelven. Que todos sus problemas se vuelven éxitos. Tómate unos segundos para quedarte en silencio absorbiendo esta conexión, esta experiencia. Para terminar, vamos a dar tres respiraciones profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala, inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Integra todo lo que estás sintiendo y experimentando a tu aquí y a tu ahora, poco a poco abre tus ojos, mueve tus manos, tu cuello, estírate así tu cuerpo te lo pide, junta tus manos a la altura de tu pecho y repite conmigo, Namasté. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, gracias a todos los que meditaron conmigo tanto en esta sesión como con Medita Podcast, recuerden que esto es solo una pequeña probadita de la meditación que puedes encontrar y de todas las meditaciones que puedes encontrar en Medita Podcast, para conectar con tu niño interior está la sesión número 27 ya en iTunes, en Spotify, en Stitcher, en iVoox, en YouTube, también puedes escuchar una meditación para niños, un escaneo corporal para niños, la sesión número 26 y muchas más. Dentro de todo un año que ha cumplido Medita Podcast hemos trabajado diferentes técnicas y diferentes formas para que te adentres a la meditación, para que tengas estas probaditas de paz, de relajación, de amor a ti mismo y gracias a estos 27 episodios, 27 sesiones de meditación, más de 100 mil de ustedes han escuchado estas meditaciones, lo cual me hace muy feliz, ayúdame a si tú ya lo escuchaste y ya te sirve a ti y te sientes completamente conectado, ayúdame a compartirlo ya sea con tu pareja, con alguien del trabajo, con alguien de la escuela de tus hijos, ayúdame a compartir esta sensación, esta energía, ya que mientras más meditemos, mientras más seamos los que meditamos, más paz, más energía de felicidad nos rodeará y la habrá con nosotros. Es increíble que tú medites y lo hagas todos los días, pero más increíble sería que pudiéramos contagiar a los demás con nuestro ejemplo de paz, con nuestro ejemplo de tranquilidad, con nuestro ejemplo de felicidad, contagiar a los demás para que también mediten, también enseñen a sus hijos a meditar y expandamos esta energía hasta donde llegue. Muchas gracias por estar aquí, gracias Bere en Facebook, Mariel, Fabiola, muchísimas gracias, Samantha, muchas gracias, feliz primer año de meditación a todos, gracias Ale. Qué increíble que tengas tantos sentimientos y tantas sensaciones en este ratito de meditación, te invito a revisar Medita Podcast, encontrarás cosas increíbles en Instagram, gracias Gaby, gracias, sus nombres luego son complicados, pero no los digo mal, Yavishita, Salavasi, gracias Inés, Airol, Cristian Molina, Coach Alma de Colibrí, gracias por estar aquí, gracias Mish Carrera, Mars, Chaminescu, muchas gracias por estar aquí a todos, gracias por participar en esta meditación conmigo, estoy súper feliz de que cumplamos un año meditando con Medita Podcast, en este mes se vienen muchísimas cosas, es un mes de muchas celebraciones, de muchos aniversarios, así que les estaré compartiendo más contenido acerca de esto, gracias por estar aquí, los invito a descargar Medita Podcast y a compartirlo, este va a ser el mes oficial de Medita Podcast, es un mes de aniversario, así que muchas gracias, gracias por ayudarme a hacer este sueño, este podcast realidad, gracias por estar aquí y meditar conmigo todos los miércoles y todos los martes descargar su podcast Inmedita, gracias, de verdad, de verdad, estoy súper agradecida y súper feliz desde que este proyecto tiene vida y sigue en pie, sigue funcionando, yo no voy a parar, así que no paren conmigo, gracias por estar aquí, que tengan una increíble sesión, una increíble meditación, un increíble miércoles y sobre todo una increíble semana llena de paz, llena de amor y llena de relajación. Los espero el próximo miércoles aquí para meditar juntos, nos vemos hasta la que sigue, chao.